Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Este año la Organización Mundial de la Salud otorgó el tema 2021 Pon fin a las desigualdades, Pon fin al SIDA, Pon fin a las pandemias. El objetivo de la campaña conjunta de la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud y ONU SIDA en el 2021, basado en el lema Pon fin a las desigualdades, es comunicar sobre el Día Mundial de la importancia del acceso equitativo a servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel de atención de salud, en especial la prevención combinada del VIH y servicios de tratamiento, así como la promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a las personas más vulnerables al VIH y otras pandemias. La campaña también hace un llamamiento a tomar medidas urgentes para el mantenimiento de servicios esenciales de prevención y atención al VIH y su respuesta haya podido causar en los países. Asimismo, la pandemia ha dejado lecciones aprendidas que se pueden aprovechar en este sentido tanto a la implementación de dispensación de medicamentos para varios meses, como la implementación de la autoprueba para VIH y la utilización de la telemedicina han demostrado ser estrategias efectivas para incorporar de manera rutinaria. En el último informe nacional sobre avances en respuesta al SIDA correspondiente para Nicaragua, aseguran que en el país se mantendrá la tasa de incidencia de VIH en 18 por cada 100.000 habitantes. Hasta septiembre habíamos diagnosticado a 723 hermanos nicaragüenses en condición de VIH, de estos 562 masculinos y 161 femeninos, representando un 54% de heterosexuales y 43% de población clave. El 75% de los casos diagnosticados en el 2021 son hermanos y hermanas de la población económicamente activa, jóvenes de 15 a 39 años. El 75% de los casos. Hemos realizado desde enero a septiembre 368.574 pruebas. Desde el Ministerio de Salud y de todas las instituciones que acompañamos esta respuesta nacional, el día a día para nosotros es lograr esa no discriminación, esa inclusión de todas estas personas, de estos niños, de estas niñas, considerando que en nuestro país la epidemia es una epidemia joven. Noticias 12, Gabriela Solórzano.